Bueno, así se puede apreciar. Este es el momento. Miren, miren. Circulaba a gran velocidad, ¿eh? Me parece que es un poco más de 40. Alem y Río Bamba. Estaba señalizado, no hay dudas, este corralito de agua a Santa Fecina. Sí, estaba en el medio de la calzada, por supuesto, pero tenía sus rejas, ¿eh? Habrá sido una distracción. Venía manejando y no lo vio. Bueno, afortunadamente el pozo no era tan profundo, ¿no? Porque si no hubiese sido peor para este vehículo, que es un taxi, por supuesto, y para su conductor. Bueno, todo quedó reflejado en imágenes de videovigilancia de cámaras de la zona y también estuvimos trabajando esta mañana en el lugar. Mucho no sé, porque eso fue a la madrugada. Mi compañero que está a la noche, ¿saben? Dice que se incrustó el auto ahí y lo bueno es que estaba tapado el pozo, porque es una cuaca que están haciéndole acá al súper. Y ayer mismo a la noche, una moto con un nene se metió por este lado y tiró la rampa, la seguridad y era un peligro. Si se cae con nene y todo, no respeta ninguna señal. Acá siempre hay accidentes, en el súper se han metido siempre. Es un problema el tráfico acá, porque vienen de allá, viene el colectivo, viene el colectivo por acá. Es de terror esto. Y aún teniendo este vallado, muchas veces se producen siniestros. Es que es la primera vez que han puesto, pasa esto. Porque cuando arreglan las calles no pasa esto, pero esto como es sin luz, yo pienso que es por eso. Y eso que tienen buena inhumilación, pero no sé, vienen apurados, no sé. Lo bueno es que no hubo ninguna tragedia, ningún accidente. Como hacer la moto de anoche, que sentimos un ruido, pensábamos que era una chapa por el viento. Le digo a mi compañero que tenía el auto, y no, era la moto que posó por ahí con el lenito, y ahora la puso así, ahora la han puesto puesta a poner así, para que no pasen. Sí, pero mi compañero la puso así para que no pase, horizontal, para que no pase, y pasan igual. Ve que lo han corrido. ¿Hace cuánto está esa obra así inconclusa? Hace poquito, fue hace una semana. Sí, porque empezaron a hacer para la croaca del súper. ¿Terminaron la obra? Lo que falta es la parte superior, lo que sería cubrir ahora el espacio. Sí, eso nomás falta. Falta tapar la parte superior, con suerte, porque si estaba el pozo, es el auto de ayer a la madrugada. No, ayer, no, a ver, cuando te digo, el jueves. El jueves fue. Sí, el jueves a la noche. Si jueves a la madrugada. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Les preocupa que esté ese pozo así, allí abierto? Y sí, siempre preocupa, porque por el mismo colectivo que tiene poco espacio, cuando pasar, pero bueno, esperemos que lo arreglen. Hoy que es feriado, justo sucedió esto que no viene nadie. ¿Qué líneas transitan por aquí del colectivo? El 145, por este pedazo, pero que viene de acá, el 145, 145 por allá, pero después por allá no hay problema porque no hay ningún vallado, doblan el cerrito, el de acá, un montón de líneas.